A ver, claro, tú tienes la foto ahí y te envío una cuanta por último. Bueno, antes de que tú la tengas lista, quiero hacer una denuncia porque en la UAS se realizó algunos juegos universitarios. ¿Qué pasa? Que a la hora del pago, va a bacharle. No le han pagado a ninguno del equipo de trabajo que realizó el desenvolvimiento de esos juegos en toda la disciplina, no le han pagado a ninguno ¿A los árbitros le pagaron? A ninguno ¿Por qué tú crees que él está chonando? ¿Por qué tú crees que él está chonando? E incluso los ¿Esto es serio oíste? Es serio, serio Los hoteles que se hospedaron los atletas se están quejando porque tienen tres meses que le están exigiendo el pago y esas autoridades de la UAS le dan lo mismo tres que para el de tres Yo creo que debe de revisarse la dirección ejecutiva o el rector en su defecto cuando viene a ver él no sabe nada de eso pero rector resuelva eso que para su gestión que ahora en la transición que usted entró no nos queda bien nos queda bien nos queda bien tampoco le da vuelta a eso